Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Un abrazo desde la tierra hasta el cielo Elevo esta oración, hasta allá arriba Madre mía, Benji Flow ¿Dónde es que estás? No te miro más, no te miro más ¿Dónde es que estás? Ya no volverás, no volverás Hola madrecita, vengo a saludarte Espero que puedas perdonarme Por las veces que caso no te hacía También cuando me pasaba con mi rebeldía Llegué al día en el que me arrepentiría La vida pruebas con guía y muy fuerte me golpearía Espero que puedan llegarte mis palabras hasta donde estés Y puedas escucharlas ¿Dónde es que estás? No te miro más No te miro más ¿Dónde es que estás? Ya no volverás No volverás Aún no puedo creer lo que vino a pasarnos Por esta cosa tuvimos que separarnos Diosito te llamó Él vino a darte lo que prometió Vida eterna en la Biblia lo dictó Solo quiero que tú estés tranquila Que no tengas pena de toda tu familia Estamos todos pendientes aquí Madre mía, brindo por ti Esto es lo que tengo para ti ¿Dónde es que estás? No te miro más No te miro más ¿Dónde es que estás? Ya no volverás 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 No volverás